Hola en este grandioso día y hoy vamos a hablar de Vivian Malone. Si no sabes quién es, te invito a que te quedes aquí. Y es que todo ocurrió el 11 de junio de 1963. Es decir, hubo una tremenda calorina que caía sobre Tuscalusa, que es una ciudad de Alabama, en Estados Unidos, cuando dos estudiantes negros pisaban con escolta política y policial por primera vez una universidad de blancos en Estados Unidos. Eran un chico y una chica que se llamaba James Hood y Vivian Malone. Solo querían estudiar en el mismo pupitre que los blancos, con los mismos libros que los blancos, para sacarse el mismo título que los blancos. Pero los blancos no querían. Aunque no lo parezca, aquel paseo primaveral de camino a la jaula, atravesando un camino flanqueado por estudiantes rubios de ojos azules, pues agucheando a dos compañeros negros, fue uno de los mayores triunfos de los derechos civiles. Una sentencia de la Corte Suprema de Estados Unidos había dejado claro que los afroamericanos tenían derechos como ciudadanos a cursar estudios universitarios y los dos primeros que se tiraron a la piscina fueron James y Vivian. Se matricularon con la ley en la mano y se fueron el primer día de clase, guapos y aseados, pues en busca de su sueño estudiantil. Pero, ¿qué pasa? Que tuvieron que esperar encerrados en un coche cuatro horas, porque todo el campus estaba solidiantado y porque hasta el propio gobernador del estado de Alabama dijo que se plantaría la puerta para impedir la entrada de dos negros. El presidente Kennedy tuvo que llamarle para que se reportara y ordenó a la Guardia Nacional que asegurara la entrada de los jóvenes. Vivian entró segura y con la cabeza alta, James no tanto, a cada insulto se hacían más fuertes, a cada paso aplastaban el orgullo blanco y con cada zancada hacia las aulas aseguraban el camino de miles de jóvenes negros que hasta ese momento tenían prohibido estudiar. Los años de carrera fueron muy duros, tanto que James Hood no soportó la presión y tuvo que abandonar, pero Vivian continuó entrando cada mañana a clase resistiendo ante la humillación y esquivando insultos. Hasta que tres años después salió orgullosa con su título de empresarial de bajo el brazo. Tiempo después se llevó otra satisfacción y es que el gobernador de Alabama la llamó en su lecho de muerte para pedirle perdón. Y bueno, y Vivian pues aceptó sus disculpas. Era muy buena persona. Así que ya tenemos a esta honorable señorita, bueno señora, que pudo con todo. Es un orgullo para nosotras las mujeres tener pues mujeres así en este mundo. Bueno, espero que les haya gustado este vídeo y nada, un saludo y nos vemos el próximo día. Hasta luego. ¡Gracias!